Ok, ok, yo, esto es una historia que me pasó a mí Y es pa' que le llegue a ustedes también Gracias por hace, para ellas, para las delicadas Ajá, una más del montón, yo, oye Yo, todo empezó un miércoles en la mañana Cuando me avisaron de un carrete pa' el fin de semana Era obvio que algo bueno ya se aproximaba Y por las descripciones y detalles ya me comían la cara Deseando que pasaran luego el viernes Para ver lo que se tiene Haciendo la previa como típico chileno Eborrachándome con vino porque pa'l frío es bueno El otro día ya era de noche y yo con hígado roto Pero da igual, así que salí a llamar a unos copilotos Pasamos por nuestra farmacia a buscar unos sueros Un tequila, dos bausayos, unas cuantas pincel pa' que es como cuero Más contento que un guatón con un cordero Nos subimos a un colectivo como buenos pasajeros Ya, si hasta esa yo no me la creo El mismo conductor era más bueno pa'l hueveo Hasta que llegamos a nuestro destino El carrete aún no empezaba y ya no dio se da el tiro Así que abriendo la cerveza como loco a la cabeza Spinando el codo mientras veo pasar a esas princesas Con solo verla caminar y su papel de cadera menos yo Es una masa el mozoño Entre la mujer y la botella pero la sede era más importante y la de que pasaba Que pensaría que más adelante la iba a besar Me quedé con mis panas bajando las de pico Mientras dentro del carrete ya se transformaba en disco Uno tira el beatbox y ya empezó el vacilón Y como nunca pasa el troya empezó con la improvisación De pronto se asoma por la ventana y nos miramos Creo que telepáticamente lo llamamos Yo con la peso en ese instante me acerqué a donde estaba Y el tequila con los bonsá me tenía la vista mareada Era una rubia hermosa con una chaqueta morada Jeans blancos, unos tacos, toda una mujer delicada Guardé mi compostura y le pregunté si estaba sola Ella me dijo que no, que andaba con amigas a la cola Todo coqueto, la pensé y la invité a unos tragos Ella aceptó pero me dijo que tomaba licores caros Y ahí yo no sabía qué hacer ya que estaba sin moneda Le dije vamos, mientras me craneaba una idea Con solo verla caminar y su va a irme en la escadera Pero yo, es una masa el mozoño Se toma una o dos copitas y le sale suyo interior Es una masa el mozoño Se arregla cuatro horas y en diez minutos ya se te vistió Es una masa el mozoño Y aunque no pueda creer no te engaña para que le hagas el favor Es una masa el mozoño ¿Cómo? Es una masa el mozoño ¿Cómo? Es una masa el mozoño Ya conversando me decía que una vez por lo lio Tenía veintitrés años y que su pareja la dejó Que estudiaba psicología y que le cargaban los rightlays Que la J en al tiro lo encontraba desagradable Le empezó a entrar agua al bote a esta bella dama Y me dijo vamos a la bote y nos quedamos en mi casa Yo sorprendido le dije que sí pero me extraño Que sin decirle nada su forma de ser ya cambió Llegamos y su manera de hablar no era la misma Algo tramaba ya que me miraba de forma distinta Me panreía media borracha y me dijo vengo a chido Haz lo que quieras tú estás conmigo no es delito Cuento corto ya era de día y los dos acostados Despierto con una chaza de chingo y a un mareado La miro y me pregunto dónde quedó la mina huija Mientras golpean en la puerta de afuera y alguien grita Ábreme si ya sé que estáis con un weón La mina grita a mi puloso y ahora cago por Dios Acarré mis cosas y le tiré un pato y hice un cal Le dije que me iba a esconder tú solo al lo pasar Ella fue la cagada abrió la puerta media hebrea Y el goen empezó a buscarme solo por inercia De pronto salgo por atrás de él y ella me vio Y le grito, te golearon y vos soy una más del montón Yeah, una más del montón Te quedaste sin pan ni pedazos mi amor Y por puta, te vuelvo a dejar el coro en la canción yo Por solo verla caminar y su baile de cadera me enoció Es una más del montón yo Te tomas una boca y te resale tuyo interior Es una más del montón yo Se arregla cuatro horas y en diez minutos ya se desvirtió Es una más del montón yo Y aunque no pueda creerlo te engaña para que le hagas el favor Es una más del montón yo ¿Cómo? Es una más del montón yo ¿Cómo? Es una más del montón yo No